La mujer está atrás mío, es Ana María. Ella no se imagina que estamos aquí por ella, así que por supuesto vamos a ir a sorprenderla. Hola, ¿cómo le va su nombre? Lucrecia. ¿Cómo le va Lucrecia? Bien, bien. ¿Todo en orden? Todo en orden. ¿Seguro Lucrecia se llama? Sí. ¿No le tendría a llamar Ana María? Ah, no. ¿Será su tercer nombre Ana María Lucrecia? ¿Por qué? ¿Le va a crecer la nombre? No le va a crecer la nariz Ana María a usted, ¿eh? ¿Usted es de Mar del Plata? Sí. ¿Cómo es su nombre? Ana María. ¿Y por qué Lucrecia? Sí, porque me gusta. El nombre artístico, fue claro. Yo le cuento a Ana María que estábamos esperándola a usted. ¿Por qué? ¿Alguien pensó en usted, Ana María? Y hoy puede ser. Vamos a subir entonces al vehículo de hoy, puede ser... Mirá que canchera, Lucrecia es el nombre artístico. ¿Cuál puede ser mi nombre artístico? Andrea, elegí lo vos. Ahí lo veíamos a Tommy. Y mientras pensamos en el nombre artístico de Tommy, te cuento que Ana María y Alberto están casados hace apenas siete años. Ella en un principio rescató a Alberto del juego, pero, como suele suceder, él reincidió. Alberto ha llegado a pasar, escucha bien, dieciocho horas seguidas jugando al blackjack. Esta es la historia de un hombre arrepentido. Pero, elaboutí abuelo principal y el Yo estoy haciendo miembro de mi labio arrepentido.